Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El día de hoy aprenderemos cómo crear un portafolio en WordPress ideal para principiantes. Primero necesitas elegir un servicio de hosting y registrar un dominio. Hay muchas opciones como BlueShot o SiteGround que ofrecen instalaciones fáciles de WordPress. Sigue las instrucciones para configurar tu cuenta. Una vez que tengas tu hosting, accede al panel de control y busca la opción para instalar WordPress. La mayoría de los proveedores tienen una instalación con un solo clic. Completa el proceso y accede a tu nuevo sitio. Ahora es momento de elegir un PA, apariencia y luego temas. Busca temas específicos para portafolios como Astra o Ocean WP. Instala y activa el que más te guste. Dirígete a páginas y crea una página llamada portafolio. Luego agrega tus proyectos usando la opción añadir nuevo en proyectos o utilizando bloques en Gutenberg. Asegúrate de incluir imágenes y descripciones atractivas. Y eso es todo. Ahora tienes un portafolio profesional en WordPress. Si te gustó este video, dale like, suscríbete. Gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.